¿Quién dijo que las jornadas electorales eran aburridas? Desde luego el supermartes en Estados Unidos se ha convertido en toda una fiesta que fácilmente podría superar la resaca dejada por la Super Bowl. Mientras los candidatos demócratas y republicanos se rifaban los delegados de una veintena de estados, muchos estadounidenses aprovechaban para convertir la noche en toda una celebración. Los medios de comunicación se agolpaban a última hora de la tarde alrededor de las bases de todos los aspirantes. Hillary Clinton fue la única que se dejó caer por la gran manzana, ya que dicho sea de paso no hay que olvidar que es senadora de Nueva York. Pese a su oferta de cambio en la Casa Blanca y a su más que aireada intención de cambiar la percepción que el resto del mundo tiene de Estados Unidos, lo cierto es que la primera mujer aspirante al despacho VAL hizo un gran feo a la prensa extranjera, dando a medios tan importantes como Le Monde, Clarín o a este mismo periódico con la puerta en las narices y dejándonos en la calle alegando la falta de espacio. Algunos consiguieron colarse en su fiesta, mientras otros nos fuimos con la música a otra parte. Sin embargo, en pleno Times Square, el bar Tonic se politizó hasta la bandera y acogió a cientos de jóvenes, la mayor parte de ellos demócrata, para seguir los resultados entre ovaciones, cervezas y mucho entusiasmo. Antes de que en la costa este los ciudadanos se fueran a dormir, Clinton ganaba en California y Nueva York, mientras Obama mantenía muy viva su candidatura, aunque el voto latino penalizó al senador por Illinois. Por su parte, McCain obtenía una victoria clara al tiempo que Hugh Harvey arrasaba en el sur, y Romney se quedaba con las ganas de patear a McCain, que se perfila como el nuevo líder republicano.